... Hoy se llevarán a cabo en el Senado los últimos turnos en las fistas del proyecto de estatus. De hecho, con nosotros se encuentra el comisionado residente Pedro Pierluisi, quien será uno de los deponentes. Buenos días. Buenos días. Buenos días, padre e hija. Qué bueno esto. Bueno, ¿qué va a estar planteando hoy en el Senado, en las fistas? Pues fíjate, el presidente me invitó a comparecer, lo voy a hacer. Voy a dar el trasfondo de este asunto y voy a decir que la bola está en nuestra cancha y que ha llegado el momento de actuar. Yo veo que hay ya consenso en el liderato del Partido Nuevo Progresista para atender esto. ¿Tendrán tiempo en una semana? Yo entiendo que sí, que vamos a dejar esto ya debidamente encaminado, como debe ser. O sea, la última vez que se consultó al pueblo fue hace 13 años. Es increíble. Correcto. Así que vamos a tener esa consulta, se la prometimos al pueblo y vamos a cumplir. A pesar de que el presidente del Senado se ha expresado públicamente sus reservas, ¿verdad? Que él tiene que se celebre una consulta en año eleccionario. Como quiera, ¿se puede transar o se puede llegar a ese consenso del que habla? Sí, porque él nunca ha tomado posiciones así totalmente inflexibles. No comparte la opinión de que... Exacto. Él levantó la preocupación, pero el gobernador ya se reunió con el liderato legislativo y yo entiendo que ha surgido un consenso y que vamos a tener esa consulta. Hay dos opciones, o las tienen las dos, una a mediados de agosto y la segunda el día de las elecciones, o las consolidan y hacen las dos preguntas en una sola papeleta el día de las elecciones. Una de las dos se va a dar, yo lo garantizo. A pesar de que los exgobernadores, tres de ellos, estuvieron participando de estas vistas de estatus y mostraron unas reservas grandes, unas posiciones fuertes y radicales sobre este proyecto, ¿lo que ellos opinaron ha hecho cambiar el parecer o el resumen de lo que es la propuesta como tal? ¿Sabes lo que pasa, Laisa? Que siempre hay políticos que piensan, mira, este no es el momento, este no es el mejor momento. O no es la forma, o el contenido no es. Pero para mí, pues, están equivocados, y lo digo con respeto. Hay que consultarle al pueblo este asunto. La última vez fue hace ya 13 años y se puede hacer y se debe hacer. Y entonces, no se deben preocupar si el resultado no es de su agrado, o sea, es el pueblo el que manda. Vamos paso a paso, vamos a ver lo que el pueblo tiene que decir. En el caso de Hernández Colón, se manifestó en términos de que se cambie el lenguaje del proyecto. Ya esto sería mucho más complicado. Pero yo estoy de acuerdo en que se elimine la palabra colonial, al igual que lo expresó el gobernador. Sí, creo que el presidente del Senado también está de acuerdo. Se elimine porque no debemos ser, debemos evitar lenguaje divisorio, debemos evitar ofender a nadie. La idea es que esto sea bien, es inclusivo, que nadie se sienta excluido o maltratado. Claro, en el Partido Popular, pues, ellos tenían la posición de que debía haber una asamblea constitucional de estatus. Pero nosotros hicimos campaña y ganamos esas elecciones prometiendo el plebiscito en este cuatrienio, y eso es lo que vamos a hacer. Con respeto, pero vamos a cumplir nuestra palabra. Van a ser unas elecciones amarradas o atadas al estatus. Ese va a ser el lema de campaña. Bueno, vamos a tener el estatus y también vamos a tener las candidaturas. Sí, pero ¿cómo es la política local? La verdad es que en Puerto Rico una cosa siempre está obligada a la otra porque nuestros partidos están organizados a base de líneas ideológicas de estatus. Y esto es un tema en los debates del gobernador, los debates para comisionados residentes. O sea, será un tema importante, pero vamos a estar hablando del crimen, vamos a estar hablando de los empleos, vamos a estar hablando de la salud y la educación. Quizás ese puede ser el temor o la preocupación a nivel general, que sean unas elecciones que se limite solamente el tema de estatus y temas tan importantes como la criminalidad, la salud, que estamos... Se echen a un lado. Se echen a un lado y los debates solamente se... quizás separar una cosa de la otra, a lo mejor ese sería el... Yo te aseguro de mi parte que no, que yo voy a hablar sobre todos estos temas y estoy seguro que el gobernador también. El estatus será importante, pero no será el único tema. Bueno, ¿a qué hora estará deponiendo en el Senado? A las nueve en punto voy a estar allí y después me voy para afuera porque ya me están buscando. Claro. Muchas gracias, Pedro, por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Buen día. Buen día. Bueno, pasamos con Susan y...